Hola amigos, hoy es el día en el que Apple debería lanzar iOS 17.3 acompañado del resto de nuevas versiones, es decir, iPadOS 17.3, WatchOS 10.3, MacOS Onoma 14.3 y Tibio OS 17.3. En el vídeo de hoy os voy a contar las claves de estas actualizaciones centrándome en iOS 17.3, pero también mencionaré lo más importante del resto de sistemas para que estéis al tanto de todo. Además, también os mostraré los resultados de los test de rendimiento que hice en mi iPhone 15 Pro Max y en mi iPhone 11 para poder medir la evolución de cómo rinde el procesador en tareas de un solo núcleo y de múltiples núcleos antes y después de actualizar. Y por supuesto, también os hablaré de la duración de batería. Os contaré qué tal ha sido mi rendimiento con la versión Release Candidate durante estos días, ya que va a ser la versión que Apple liberará en unas horas para todo el mundo. ¿Estáis listos? Pues venga, comenzamos. Obviamente, esta actualización es compatible con todos los equipos que soportan iOS 17, es decir, del iPhone SE de segunda generación y iPhone XR en adelante. En unas horas podréis actualizar desde los ajustes del iPhone dentro de General y actualizaciones de software. Y si por algún casual no saliese hoy, no os preocupéis porque saldrá esta semana 100% seguro. La actualización pesó en mi iPhone 15 Pro Max 6,39 GB, aunque puede variar dependiendo del iPhone desde el que la descarguéis. Debo decir que esta no es exactamente la hoja que os saldrá a vosotros, ya que la mía está en inglés porque corresponde a la versión Release Candidate que Apple liberó hace unos días. Sin embargo, la versión Release Candidate es la misma que vais a instalar hoy, por lo que todo lo que menciono en este vídeo se aplica de la misma manera. La novedad más importante de iOS 17.3 la encontramos en los ajustes de Face ID y código y es este ajuste llamado Protección para dispositivos robados. Por defecto viene desactivado, pero si lo activamos, añade una capa de seguridad extra a nuestro iPhone. Cuando la función está activada, el iPhone nos pedirá identificarnos con el Face ID o Touch ID para realizar las siguientes acciones. Visualizar o usar contraseñas o claves de acceso guardadas en el llavero de iCloud, solicitar una nueva Apple Car, visualizar una tarjeta virtual de Apple Car, desactivar el modo perdido, borrar todo el contenido y la configuración, usar métodos de pago guardados en Safari y usar el iPhone para configurar un nuevo dispositivo. Pero ojo porque no solo eso, también hay acciones que requerirán identificarnos con el Face ID o Touch ID, esperar una hora y volvernos a identificar nuevamente. Eso sí, solo cuando estemos en una ubicación que no esté reconocida por el iPhone, como podría ser por ejemplo fuera de nuestra casa. Estos serían los casos. Por ejemplo, cambiar la contraseña de nuestro Apple ID, actualizar la configuración de seguridad del Apple ID, como por ejemplo añadir o quitar un dispositivo de confianza, un número o teléfono de confianza, una clave de recuperación o un contacto de recuperación. Cambiar el código de acceso al iPhone, agregar o quitar el Face ID o Touch ID, desactivar, buscar y desactivar precisamente este ajuste de protección contra dispositivos robados. Voy a mostraros una prueba que hice cuando preparé el vídeo de la Beta 1. En mi iPhone activé esta protección avanzada y me decía que no podía desactivarla hasta que el contador llegase a cero. Hasta que ese tiempo pasase, si yo por ejemplo trataba de acceder al llavero de contraseñas, me pedí identificarme con el Face ID. Ojo, la novedad aquí es que si yo no usaba mi rostro, la app no me daba opción de entrar de ninguna otra forma. Es decir, no podía usar la contraseña de desbloqueo de mi iPhone, algo que por ejemplo, si yo trato de hacerlo con esta función desactivada, sí me permite. En fin, decidme en los comentarios qué os parece esta función. Ahora con iOS 17.3, cuando abramos la app de cámara y activemos la grabación de vídeo espacial, la primera vez que lo hagamos nos saldrá esta nueva pantalla de bienvenida para avisarnos que este formato está pensado para el Apple Vision Pro, además de darnos algunas recomendaciones como que no bobamos el iPhone durante la grabación. Nada más abrir Apple Music después de actualizar, os saldrá esta pantalla de bienvenida resumiendo las nuevas funciones que podremos usar con iOS 17.3, que son las playlists colaborativas y las reacciones con emojis a las canciones que añadamos en ellas. Y es que efectivamente, las playlists colaborativas ya están aquí. Una función que inicialmente estaba pensada para iOS 17.2, pero que en el último momento Apple decidió no incorporar. Cuando estemos dentro de una lista de reproducción, veremos una nueva opción en la esquina superior derecha para invitar a otras personas a colaborar en esa lista de reproducción. Cuando creemos este tipo de listas colaborativas, podremos optar por permitir que cualquier persona con el enlace colabore, o bien podemos optar por aprobar manualmente a la persona antes de que pueda colaborar en la lista de reproducción. Los participantes que estén en nuestra lista, o nosotros si nos incorporamos a alguna, podremos agregar y eliminar nuevos temas a la lista, reordenar canciones y usar emojis para reaccionar a las canciones que añaden otros participantes y que podremos ver en la interfaz de lo que está sonando. Por ejemplo, yo tengo esta lista con David y cualquiera de los dos podemos ir añadiendo temas a esta. Como en este caso solo he sido yo quien añadió canciones a la lista, sale mi foto únicamente al lado de la portada del álbum de cada tema. Pero imaginemos que cualquiera de estas canciones la añadiese a David, pues si yo empiezo a reproducirla, dándole a este botón de la cara sonriente, puedo añadir un emoji a modo de relación para expresar lo que me parece la canción. Si nos vamos a la biblioteca de fondos de pantalla, veréis que con esta actualización tenemos un nuevo fondo de pantalla que va a juego con la nueva correa Black Unity para la Apple Watch que se acaba de poner a la venta. Este fondo de pantalla tiene toques florales y bueno, Apple lo lanza para promover su apoyo a las organizaciones internacionales centradas en defender la equidad y la justicia racial. En cuanto al fondo de pantalla, una vez lo seleccionemos y vamos deslizando, podremos ir viendo diferentes estilos con varios colores. Su diseño a mí particularmente no es que me apasione, ya os lo dije el otro día, pero bueno, simplemente que sepáis que tenéis este fondo disponible en la biblioteca. A ver, yo ya os lo conté también el otro día, ojalá Apple añadiese más fondos de pantalla regularmente con sus actualizaciones y no sólo cuando hay una actualización de cambio de generación, por ejemplo, paso de iOS 16 a iOS 17, en fin. De todos modos, si queréis conocer más datos sobre esta iniciativa de Apple, pues os voy a dejar en la descripción el comunicado que han hecho precisamente. Esta actualización también añade algunos pequeños cambios a los ajustes. Es el caso, por ejemplo, de los correspondientes a la aplicación de diario. Ahora nos permiten muchas más configuraciones, principalmente relacionadas con los permisos a los que accede la app. Esto está mejor así porque si queremos retirar ciertos permisos a la aplicación, podremos hacerlo directamente desde aquí, sin necesidad de tener que ir a la privacidad e ir filtrando desde ahí por cada categoría, lo cual es más engorroso. Si nos vamos a la hoja de los cambios de esta actualización, podemos ver cómo Apple añadió soporte de hoteles para AirPlay y que permitirá transmitir contenido de forma segura directamente al televisor de nuestra habitación en ciertos hoteles seleccionados. Esto se suma al ajuste que se añadió en AirPlay que permite convertir nuestro iPhone en un receptor AirPlay para transmitir o compartir el contenido del Apple Vision Pro. Precisamente os mostraba hace un momento la hoja de la actualización y si leemos atentamente, veremos que otro cambio que nos encontramos está relacionado con el ajuste de AppleCare y garantía. Antes en este apartado solo veíamos el estado de la garantía de los dispositivos que estaban vinculados al iPhone como podían ser el Apple Watch y los AirPods, pero ahora cuando nos metamos veremos todos los dispositivos vinculados a nuestro Apple ID, algo que es mucho más práctico porque así podremos revisar por ejemplo si otros dispositivos que no necesariamente tenían por qué estar vinculados a nuestro iPhone tienen garantía de algún tipo. Por último con iOS 17.3 se ha optimizado la función de detección de accidentes con los iPhone 14 y iPhone 15, la cual ahora será más precisa cuando sea necesaria. Esperemos que nunca, por supuesto. Bueno y turno de hablar del rendimiento de esta versión. Tal y como os comenté en mi vídeo del otro día, tenía ganas de ver si la versión final de iOS 17.3 mejoraba las sensaciones con respecto a las betas porque estas no fueron para nada buenas sobre todo a nivel de batería. Primero vamos a analizar las puntuaciones que me dio iOS 17.3 en el iPhone 15 Pro Max después de usar la app de Given 6, la cual mide el rendimiento del procesador en tareas de un solo núcleo y de múltiplos núcleos. Estas fueron sus puntuaciones, 2.912 puntos en tareas de un solo núcleo y 6.926 puntos en tareas que requieren el uso de múltiples núcleos. Al comparar estas puntuaciones con las obtenidas en las versiones beta y con iOS 17.2, observamos que los resultados son peores, principalmente en las puntuaciones de multinúcleo. Lo mismo ocurre si medimos el rendimiento en el iPhone 11. En tareas de un solo núcleo hemos obtenido 1.747 puntos y en tareas que requieren el uso de múltiples núcleos 3.959. Si ponemos los resultados en un gráfico, podéis ver que las puntuaciones han empeorado con respecto a iOS 17.2. Por lo tanto, la conclusión que sacamos es que iOS 17.3 no es una versión en la que Apple se haya centrado en mejorar el rendimiento, sino más bien en incorporar funciones previstas en su hoja de ruta. Y ahora hablemos de la batería. Os comentaba que mis sensaciones con las betas de iOS 17.3 no fueron del todo buenas en este campo y es que yo con iOS 17.2 estaba bastante contento. Mi consumo era de en torno a un 50% en mi iPhone 15 Pro Max. Y ojo, esto era, ya digo, un muy buen dato. Porque desde que tengo las primeras betas de iOS 17.3, este se empezó a disparar a un 60 o un 70% por día con unas horas de uso muy similares. Ahora bien, afortunadamente con la beta 3 y también con la release candidate, este consumo de batería se fue corrigiendo y ya prácticamente estoy en mis registros de antes que, bueno, pues vienen a ser en torno a un 50% de consumo por día. En fin, antes de terminar, vamos a repasar los cambios también más destacados del resto de sistemas operativos que también se actualizarán en las próximas horas. En iPadOS 17.3 y MacOS 14.3, la novedad más destacable es el soporte de las playlists colaborativas en Apple Music. Además, por supuesto, del nuevo fondo de pantalla que os he mostrado, pero adaptado para el iPad. En WatchOS 10.3, el gesto de deslizar para cambiar de esfera viene activado por defecto. Este gesto se añadió con WatchOS 10.2, pero mucha gente no lo sabe porque había que activarlo previamente y estaba algo escondido en la configuración del reloj. Y al igual que en el iPhone, también en el Apple Watch podremos disfrutar de una nueva esfera que combina con la nueva correa Black Unity que Apple ha puesto a la venta. Y en cuanto a TVOS 16.3, no nos consta que haya ningún cambio destacable. Y ahora sí, turno para mis conclusiones. Y a ver, como os dije el otro día, iOS 17.3 es una actualización peor que iOS 17.2, pero bueno, con algunos añadidos de seguridad que siempre son bien recibidos y también la llegada de las playlists colaborativas en Apple Music que también mucha gente estaba esperando. Más allá de eso, no podemos esperar gran cosa. A nivel de rendimiento, considero que se podría haber, bueno, realizado una mejor optimización porque, desgraciadamente, lo que hemos comprobado es que hemos ido hacia atrás. Al menos en puntuaciones Givens. Es verdad que esto luego en las sensaciones que da cuando usas el dispositivo no se nota nada, pero bueno, esto es un dato a tener en cuenta. Por suerte, no hemos ido hacia atrás en cuanto a batería. Me hubiese preocupado que, por ejemplo, en la Beta 3 y en la Release Candidate, el consumo siguiese siendo el mismo que el que yo aprecié con la primera Beta, la cual, pues bueno, fue desastroso y obviamente eso sí que sería una mala noticia. Decidme en los comentarios a vosotros qué os parece iOS 17.3, aunque todavía muchos no lo habréis instalado, pero ya sabéis lo que trae. Y ahora estoy intrigado por ver cuál es el siguiente paso de Apple. Tengo curiosidad por ver cuándo libera la primera Beta de iOS 17.4 porque se va acercando el momento en el que tenga que permitir la ejecución de tiendas de apps alternativas a la App Store en Europa. Algo que entiendo van a querer probar antes de implementarlo y entiendo que será en iOS 17.4. En fin, estad muy atentos al canal. Precisamente os animo a que le deis like al vídeo, que os suscribáis y que visitéis también nuestra página web lamanzanamordieda.com para que con vuestra suscripción apoyéis nuestro proyecto. Precisamente si os apuntáis, estáis en las últimas 24 horas para participar en el regalo que estamos haciendo para los suscriptores de un iPhone 15 Pro. En unas horas diremos quién es el afortunado. Así que, insisto, estáis a tiempo. Por mi parte esto es todo amigos. Si os ha gustado, ya os he dicho, podéis dejar vuestro me gusta, suscribiros y nos vemos con más contenido mañana mismo, aquí. Porque ya sabéis, somos la manzana mordida. Yo soy Fernando y prometo hacerlo. Chao. 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 Chao.